noticias de venezuela hoy 2 de octubre del año 2024 el mundo no se detiene en la noticia no se detiene el canciller de colombia sobre el proceso electoral en venezuela el presidente gustavo petro ha sido muy claro no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas el canciller de nicolás maduro le dio una respuesta iván gil respondió al canciller colombiano y dijo que no tiene moral para hablar de venezuela hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros juan pablo guanipa le pidió a lula y a gustavo petro hacer más no basta con no reconocer a nicolás maduro señores por ahí va la situación de el caso venezuela y todos sabemos por el fraude el hulto este robo de las elecciones en el cual resultó ganador el mundo gonzález urrutia nos gustaría saber desde dónde nos ven y cómo se escucha señores este vídeo este audio y también para saber el alcance porque de verdad que agradecemos a todos los que siempre nos escuchan comparten dan like esto es de mucha ayuda para nosotros el canciller colombiano luis gilberto murillo reiteró que su país nos reconocerá la victoria de nicolás maduro en las elecciones venezolanas hasta disipar cualquier duda sobre la legitimidad y legalidad de los resultados de los comicios celebrados el pasado 28 de julio el presidente colombiano gustavo petro ha sido muy claro no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo al sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto expresó murillo durante un debate de control político en el senado sobre la postura del ejecutivo frente a las elecciones venezolanas los gobiernos de colombia brasil y méxico han intentado mediar en la crisis que vive venezuela desde que el consejo nacional electoral cne a través de su ex contralor inhabilitador presidente del cne elvis amoroso anunció la cuestionada victoria de nicolás maduro vamos a escuchar lo que dijo el canciller de colombia en venezuela y esa es la posición que nosotros hemos seguido nosotros él y quisiéramos que mostráramos el siguiente vídeo nosotros el resumen y los y como lo hemos reiterado en diversos comunicados hemos publicado comunicados de manera unilateral lo hemos hecho con brasil y méxico nosotros planteamos que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso y publicación de actas de votación se debe demandar que haya abeduría internacional y imparcial sobre sobre el proceso electoral el gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados y nosotros vamos a seguir trabajando es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas pero hay dudas serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar y eso solo se hace de lo que viene exigiendo colombia bien nosotros el presidente petro ha sido muy claro no vamos a reconocer los resultados se disipen esas dudas lo cual no se debe hacerse de acuerdo el sistema legal venezolano pasado 28 de agosto ahí está ninguno de esos países ha reconocido aún la reelección del presidente dictador presidente en cuestión en disputa nicolás maduro pero tampoco se ha decantado por el triunfo del abanderado de la oposición el mundo gonzález urrutia y apuestan por pedir que se publiquen las actas electorales y por abrir sendas de diálogo entre las partes en ese sentido murillo aseguró que colombia plantea que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso de publicación de actas de votación se debe demandar que haya veeduría internacional imparcial sobre los resultados del proceso electoral sobre el gobierno colombiano respecto al principio de soberanía e independencia de los estados esto enfureció al canciller del régimen de nicolás maduro a iván gil el régimen de venezuela expresó que el canciller de colombia luis gilberto murillo no tiene moral para hablar sobre el país caribeño luego de que éste reiterará que su nación no reconocerá la victoria de nicolás maduro los comicios del pasado 28 de julio hasta disipar cualquier duda sobre la legitimidad de los resultados electorales canciller murillo ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de venezuela no es un asunto que le incumba definitivamente no es su problema dijo en telegram el ministro de relaciones exteriores del régimen de nicolás maduro iván gil iván gil señores le respondió muy enojado a la el canciller de colombia en ese sentido instó al cese de injerencias groseras y de buscar titulares que sólo disfruta la derecha paramilitar y fascista en otro ámbito pero señores juan pablo guanipa hizo un llamado contundente al presidente gustavo petro y al de brasil luis ignacio lula da silva en cuanto a petro presidente de colombia vemos a una especie de veleidades va para allá viene para acá un besito para este un besito para el otro no vemos una posición firme declaró juan pablo guanipa está muy bien que diga que si no hay actas no va a reconocer pero no basta hay que ir más allá no basta con decir no te reconozco porque se terminará entrando en asuntos de la diplomacia ese tipo de cosas no nos llevan a los que queremos ni a los que aspiramos que es claramente que se respete el resultado del 28 de julio ese día hubo un resultado que hemos demostrado que se evidencia con colocar la cédula en una página web si está tan claro el triunfo del mundo gonzález tenemos el deseo la esperanza la voluntad de que sea respetado y seguramente el 10 de enero comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo